Recuerde lo que decía Bismarck, donde le preguntaron cuál es el país más fuerte del mundo. Y de España, los españoles llevan 200 años queriendo destruirla y no la han conseguido. ¿Qué haces cuando al presidente de tu gobierno le importa un cuerno que se rompa el país en pedazos? La izquierda ha de tomar distancia de los partidos que propugnan el separatismo. El nacionalismo es una ideología regresiva e insolidaria que atenta contra la convivencia. ¿Qué haces cuando tu presidente ha usurpado las siglas del PSOE? Y se dice socialista, cuando el socialismo nunca puede ser separatista, porque lucha por la igualdad de todos ante la ley. Esto no es el PSOE, es decir, ha habido un proceso de vaciamiento político del partido. Y es una tradición a la izquierda, es una tradición al Partido Socialista. Quiero confiar en que las posiciones centrales de mi partido van a seguir siendo la defensa de la Constitución, la unidad, porque garantiza la igualdad. Contra algún escenario de ruptura, el Partido Socialista y su secretario general, desde luego, tienen que ser máximos garantes y defensores del marco constitucional. Pedro Sánchez ha decidido sacar adelante la ley de amnistía, el referéndum de autodeterminación, lo que sea a cambio de seguir en el poder. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno, absolutamente ninguno, y yo siento vergüenza de eso. Y le digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca. Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del procés, que hoy están en prisión. La amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. No han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y no lo habrá. No lo habrá primero por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución no solamente era española. Ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. Oiga, pero ayer decía usted una cosa y hoy dice la contraria. ¿Cómo que han evolucionado? Explíqueme. La mentira tradicionalmente era muy castigada. Hoy no. Dice, no es que he cambiado. Algunos dicen, hemos evolucionado. La amnistía hace desaparecer el delito, borra el delito. No es que perdona al delincuente, sino que lo borra. Significa que el que ha hecho mal las cosas es el Estado, no son aquellos que fueron condenados. Se debate sobre si una ley de amnistía cabe o no cabe en la Constitución. Pero oiga, antes hay que hacer otra pregunta previa. Si es justa, si la merecen, si conviene a la nación, si significa un progreso democrático o un retroceso histórico. Soy muy contrario a lo pactado con los independentistas. Y ver que un código penal se pacta en dos cafés o en dos charlas en el último minuto sin ningún informe jurídico, literalmente ya vulnera los cinco años que invertí en mi carrera de derecho. La amnistía se concede cuando en un país se pasa de un régimen dictatorial a un sistema democrático. Y se hace además por unanimidad, no con medio parlamento en contra. Hay tres tipos de amnistía. Las amnistías que facilitan el cambio de una dictadura a una democracia. Hay las denominadas amnistías utilitaristas. Y hay amnistías para resolver conflictos políticos. Se las ha sacado de la manga. No existen de ninguna de las maneras. Son golpistas. Y además quieren continuar siéndolo. Y por lo tanto no son merecedores ni pueden ser titulares de ningún tipo de amnistía. Resulta que aquello que en el resto de Europa se califica en sus códigos penales como alta traición, aquí el presidente en funciones se ha ido a la ONU para decirnos que el golpismo ha de quedar impune. Todo el nacionalismo sumado presenta solo el 6% de los votos. El 73% de la Cámara la ocupan dos partidos, el PP y el Partido Socialista. Sin embargo, las importantes decisiones políticas dependen de un partido, Junpe Cataluña, que ha obtenido el 1,6% de los votos. Mientras más pierde, más chantajean. No podemos dejarnos chantajear por nadie. L'amnistía no es el punto y final, es el punto de partida. Los grupos independentistas tienen la clau de la gobernabilidad de l'Estat y debe utilizarla para conseguir, desde Pedro Sánchez, el compromiso que Cataluña vota. El PSOE se ha visto obligado a negociar semana a semana con el independentismo de izquierdas, vasco y catalán. Ningún gobierno español nunca se había sentado en una mesa de negociación. Tras el indulto, llegó la desaparición del delito de sedición en el Código Penal. Ahora la amnistía. Se le va a perdonar a la administración catalana el pago de la deuda que tiene con el Estado. 450.000 millones de euros, poca broma con las cantidades. Al contribuyente que defraudó no se le puede perdonar ni un duro, ni un euro. Pero al presidente autonómico que lideró una sedición, a este sí. Lo entiende Puigdemont, al que desde luego no querría que volviera a España con las manos en los bolsillos y con una sonrisa. No, esto es serio. Es probablemente lo más grave que ha ocurrido en los últimos 40 años. Las mayorías se tienen que respetar a sí mismas y tienen que cumplir con sus obligaciones, con sus programas electorales, con sus congresos partidarios. No se pueden dejar arrastrar por nadie. Y los que defendemos esa posición son los que somos cuestionados. Si no hay acuerdos PSOE-PP, no habrá ninguna reforma importante que se pueda llevar adelante. La cosa buena que tiene el PSOE y el PP es que tenemos idea nacional y hablamos de España, no cada uno a lo suyo. Solicito como ciudadanos de la democracia, yo pido como socialista que no se dé ese paso. Que no se otorre una amnistía que convertiría en represores a los demócratas y presentaría como demócratas a los felones que repiten cada día que volverán a serlo. Contribuir a que no se haga un dislate, me parece que es una obligación cívica, desde luego no militante, es una obligación como ciudadano a este país. ¿Qué hace una persona de mi edad sintiéndose en la obligación de salir a la calle a quejarse? Ya me gustaría a mí quedarme en casa alegremente. Pero oye, es lo que tiene. Más tarde, la nación española mirase hacia atrás, se preguntaría cómo fue posible que la nación se negara a sí misma. Que una sociedad democrática renunciara al derecho a defenderse frente a los que pretenden destruirla. Que España no se rompe, no se hunde, España bosteza. Aceptar en silencio esta agresión nos convertiría en cómplice de la ruptura del pacto que apoyaron conservadores, socialistas, comunistas y nacionalistas. Una cierta izquierda, se ha hecho muy puritana, absolutamente puritana. Y como en Irán, tienen patrullas de la moral persiguiendo este cuidado que se ha dicho. Que yo, párate, que diga lo que quieras, hombre, no pasa nada. La libertad es la libertad.